¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí? No te esperaba. Quiero darte la maravillosa noticia. ¡Maldito! Quiero darte la maravillosa noticia. ¡Maldito traidor! ¡Me engañaste! ¿Tú tuviste la culpa? ¿Me descuidaste sexualmente por ir a tus tratamientos de fertilidad? ¿Sólo te interesaba hacerlo condena en el momento propicio por el tratamiento? Tuve que buscar en otro lado lo que tú ya no me dabas. ¡Amor, amor! ¡Mentira, mentira! ¡Eso no es eso! Estoy enamorado de Romina. Con ella quiero ser mi vida. A ti ya no te amo. A ti ya no te amo. Jamás sabrás que tendremos un hijo. ¡Jamás lo sabrás! ¡No te amo! Por fin despertaste. Lamento mucho lo que te ocurrió. Solamente quise estar cerca de ti para ver que estuvieras bien. Ya saliste del coma. Ahora me retira. Toma mi mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dame el espejo que está en mi maleta. Dame el espejo. Dame el espejo. Dame el espejo. Dame el espejo. ¿Me dejas invitarte a una copa? Claro, las que quieras ¿Cómo te llamas? Roger, ¿y tú? Lucil Mucho gusto Igual ¿Qué te gusta tomar? Un martini seco, por favor ¿Partín? Un martini seco, por favor Me encantas Estás hermosa Tú también me gustas, estás buenísimo Eres una mujer del mundo y eso me vuelve loco ¿Sabes qué? A mí me gustan los chiquitos como tú Quiero que seas mi bebé, quiero que seas mío Señor es mío Bienvenida ¿Al señor Suárez ya lo conoce? Por supuesto que sí Con él he estado viendo la negociación de las acciones En cambio En cambio, usted y yo por fin nos conocemos Todo el trato que hemos tenido ha sido vía telefónica Aunque su mirada no sé Sus ojos me parece haberlos visto en otra parte No creo Abandoné México hace 19 años Después de una decepción amorosa ¿Quién puede decepcionar a una mujer tan bella? Ya ve Nunca falta un patán Que destroce el corazón de una mujer Por más bella que ésta sea Pero en fin Hablamos de nuestra sociedad Sí, por supuesto Siéntese, por favor Gracias Lucil, no sé Me parece demasiado arriesgado el plan de expansión que propones Ay, mi amor Hay que ser agresivos para penetrar en el mercado asiático A ver En realidad la guerra del comercio en Norteamérica es contra China Acuérdate que para ganar Hay que arriesgar No sé No sé Tengo mis dudas respecto a este negocio Si no sale perderé todo Pues ¿sabes qué? Vamos a ganar Eso no lo dudes Mira En muy poco tiempo Seremos los dueños industriales del mundo ¿O qué? ¿No confías en mí, mi amor? Claro que sí Hasta ahora has dictado el rumbo de la empresa Y todo ha salido como lo dijiste Está bien Hagámosla ¿Qué haces? La empresa Como mi vida está en tus manos Te amo, Lucil Te deseo Te digo, Romina Que ahí estaba él besando a esa mujer ¿Pero quién es ella? ¿De dónde salió? Todo empezó cuando un día Roger no dejaba de mirarla en el antro Seguramente cuando me fuiste a hablar o no, qué sé yo Pero desde ese día Roger es otro conmigo Tranquila, mi amor Todo se va a arreglar Mi relación con Roger ha terminado porque ya anda con esa mujer La tal Lucil es mío es una zorra ¿Cómo dijiste que se llaman? Lucil es mío No puede ser ¿La socia de mi marido? No ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué me traicionas? Romina, por favor Déjame explicarlo ¿Qué me vas a explicar? ¿Me quieres ver la cara de estúpida como ya me la viste? ¿Estás haciendo el amor? Ay, la que a hierro mata, a hierro muere, Romina Cállate, maldita zorra Eres una cualquiera Que te metas con un hombre casado ¡Qué chamaridos! Ay, cosita, no te mordiste la lengua Pero mira nada más Qué digna te pones Cuando yo solo hice lo que tú me hiciste a mí hace 19 años ¿De qué estás hablando? Soy María de la Luz ¿Sí? Soy María de la Luz La mujer a la que le arrebataste el marido hace 19 años No es cierto No es cierto Tú no eres María de la Luz No eres ella Sí soy Soy la misma mujer que ustedes traicionaron vilmente Y por si fuera poco Edwin fue un poco hombre que no le importó el accidente que tuve Micaela Me quiero morir No digas eso Tienes que luchar para salir adelante No tengo fuerza La vida me ha quitado todo Me ha dejado seca Ya no quiero vivir Pero apareció una esperanza Ese último aliento cuando se está a punto de morir en vida Señora María de la Luz No quiero ver a nadie Váyase ¿No escuchó usted? Sí ¿Entonces? Estoy aquí porque quiero ayudar a la señora María de la Luz Yo soy la persona que causó su accidente Y quiero pagar todos los gastos No, no quiero que me vean Váyase No se preocupe señora El médico ya me informó de su estado Y no me voy a ir Yo pagaré todas sus cirugías reconstructivas Esta fue tu última operación María de la Luz Voy por tu expediente ¿Estás maravillosa? María de la Luz volvió a nacer No, Mica Te equivocas María de la Luz murió en aquel accidente Desde ahora mi nombre es venganza Erwin y Romina pagarán muy caro cada lágrima que me hicieron de rato ¿Quieren saber cuál es mi estocada final? Yo seduje a su hijo Boyer ¡Sí! Él es mío Y también ha estado en esta misma cama Estás llena de odio Estás loca ¡Ya basta! No nos vas a ser responsables de lo que ocurrió Tú misma lo has hecho Fue un accidente Edwin te pidió perdón No puedes obligarlo a quedarse a tu lado Yo no destrocé a tu familia Yo no te robé nada Él ya te había dejado de amar Ahora él es mi marido Lo escuchas, mi marido Y defenderé a mi familia con uñas y dientes de tu venganza ¡Lárgate! ¡Lárguense! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!